Y el tema del sermón en esta tarde es el bautismo bíblico. Ahora, lo que estoy haciendo en este mes no es algo muy común. Por lo regular, si tengo un tema en inglés, hago un tema permanente. Predico un sermón en inglés que sea para la congregación, para el tiempo, algo que sea significante para ese momento. Y a veces en español puede ser otra cosa, porque son diferentes ideas que Dios me pone. Pero ahorita, en inglés y en español, los próximos cinco sermones los estoy predicando iguales o similares, con unos cambios chiquitos, específicamente para las culturas y para nuestro entendimiento. Y la razón que lo estoy haciendo es porque son sermones de base o de la fundación de lo que creemos, porque yo creo que es muy importante que nada más entendamos nosotros qué es lo que debemos de creer y saber bíblicamente, pero también cómo combatirlo con nuestras familias, con nuestros amigos y con los que nos tienen preguntas de por qué creemos o hacemos las cosas de cierta manera. Y una de las cosas que va a ser un poquito diferente a lo que predique en inglés es el bautismo bíblico, porque desafortunadamente en los países hispanos, hasta los cristianos, los que dicen que creen en Cristo o van a iglesias cristianas o carismáticas o evangélicas, si los familiares los invitan, ellos van a un bautismo de bebé. Yo no sé, o sea, yo antes de crecer en la fe y antes de ser, antes de aceptar a Cristo, yo fui a un, de hecho yo fui y me hicieron el compadre, como se dice en México, de uno de mis amigos y fui el padre o el godfather, el padrino de una niña. O sea, obviamente no es algo que, ahora yo no soy el padrino de nadie, o sea, eso no es bíblico y eso ya fue dejado en el pasado, pero es algo que es común. O sea, las religiones, no importa si dicen que son cristianas o no, si hay un bautizo de bebés específicamente porque la religión católica domina en los países hispanos, es algo que es muy común y no es nada más bíblico, sino también es, puede ser negativo para la familia, puede ser negativo para la persona y aparte de eso, es una doctrina del diablo, o sea, es algo satánico porque es algo que está mintiéndole a las personas que piensan que por ese bautizo ellos están sellados a la eternidad y eso no es cierto. Vamos a ir a Romanos 6, versículo 1 y dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Todo lo que nos está diciendo la Biblia es de que el bautismo es un símbolo o una figura de la muerte, la resurrección, o sea, la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice ahí que nosotros somos enterrados. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados o enterrados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y ese es el punto también muy importante, de que ese es un símbolo para nosotros de novedad de vida. O sea, el bautismo no es necesario para la salvación. A ver, mucha gente, cuando nosotros lleguemos a la gloria, vamos a la eternidad en el cielo, que nunca fueron bautizados. Pero hay muchas religiones y hay mucha información equivocada que mucha gente piensa que necesitan ser bautizados para estar no nada más en la salvación, pero bien con Dios. Y lo que es el bautismo es nada más la primera acción de obediencia a Cristo. Es una manifestación de lo que nosotros queremos hacer, es caminar nosotros con Cristo. No es necesario, pero es algo que nosotros podemos hacer para poder estar en función con Cristo. Porque dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, no es necesario, porque ese es un trabajo, ¿verdad? Andar, caminar, andar con Cristo, andar con alguien, es trabajo. La Biblia nos dice que la fe es gratis, ¿verdad? Que la vida que Dios nos da, ahí en Romanos 6.23, para usar ese versículo, dice, porque la paga del pecado es muerte, más el don o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, la Biblia nos está diciendo que el regalo es la vida eterna en Jesucristo Señor nuestro, ¿verdad? Pero, si nosotros queremos andar en novedad de vida, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seguir los mandamientos de Cristo. Y una de las cosas, uno de los requisitos más fáciles, es una doctrina básica de los bautistas y de cualquier persona que cree en la Biblia, es el bautismo. Pero, desafortunadamente, en nuestras culturas tenemos una, nos enseñaron equivocadamente, o sea, yo de bebé, yo nací en México y mis padres eran católicos, como la mayoría de las personas en México, católicos de que nada más van en los domingos. Pero, fui bautizado o nada más me mojaron, ¿verdad? Y luego después fuimos a una religión falsa y por muchos años fuimos a 20 desde el séptimo día y a los 15 años nos hicieron ir en un curso de 6 semanas o 6 meses, no me acuerdo, el número 6 es lo que importa. Era un curso largo y luego después del curso calificamos y nos bautizaron. Pero la Biblia dice que además hay una calificación para el bautizo y eso es estar salvo en Cristo. Entonces, ¿qué es el bautizo? Vamos a, antes de enfocarme en esto, más quiero hacer énfasis en unos versículos de Romanos 6. Vamos a Romanos 6, 6, dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado fuera destruido. El cuerpo fuera destruido. O sea, por eso nosotros tenemos que morir en nuestra corrupción, ¿verdad? Para que el espíritu pueda tener un cuerpo incorrupto a fin de que no sirvamos más al pecado. Luego el versículo 8 dice, Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces sabemos que es por fe, ¿verdad? Si nosotros morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que no tememos a la muerte física porque ya sabemos que tenemos vida eterna. Luego Romanos 6, 10 dice, Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, el punto importante es lo que predicamos la última vez, que una vez salvo, siempre salvo. O sea, nosotros también morimos una vez en el cuerpo para estar en la eternidad con Cristo cuando tenemos esa fe, ¿verdad? Y luego Romanos 6, 15 dice, Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Dice, de ninguna manera, no es excusa para que nosotros busquemos, no es una excusa para que nosotros podamos seguir en lo mismo. Desafortunadamente, mucha gente a la que ganamos a Dios o a Cristo, cuando vamos a ganar almas, no va a seguir todo esto inmediatamente. O sea, mucha gente no se bautiza. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo, a la hora de 25 años, yo me bauticé inmediatamente a los 25 a la semana. Pero hay gente que pasa años. Pueden ser años, días, meses, y no se bautizan, ¿verdad? Y luego vemos en Romanos 6, 17, la segunda parte de lo que me voy a enfocar, pero dice, Más a Dios, gracias, que aunque fuiste esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuiste entregados. Entonces, la Biblia nos dice, regresando a cuando nosotros ganamos almas, les contamos el Evangelio, ¿verdad? Les decimos, les exclamamos qué es el Evangelio para que ellos puedan creer en Cristo. Entonces, dice, Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Entonces, regresando al punto primero, ¿qué es el bautizo? Bueno, la palabra viene del griego. Yo no estudio griego. Es algo que pienso empezar en el futuro, pero ahorita no es un estudio que tengo en rutina o en disciplina, pero básicamente la razón que podemos hacer este ejemplo es porque nosotros entendemos, es una palabra similar. La palabra en griego es baptizo, y para nosotros es bautizo. Entonces, en español sabemos que es sumergir, anegar, empapar, o también puede ser hundido o ahogado en algo, ¿verdad? En agua, en este ejemplo específico, es en agua. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el bautizo, el hecho del bautizo, es sumergir. Sumergir, no es cuando, porque los católicos además te avientan tintita de agua, ¿verdad? Es chispis, como decimos de verdad, además están haciendo chispis. O sea, no son gotitas de agua, sino es sumergido. Y la Biblia nos da ese ejemplo. Si voltean a Mateo, en el primer libro del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mateo, versículo 3, vemos que Cristo va a empezar su ministerio. Y el versículo 13 dice, Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, pero Juan le resistía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió y le dijo, deja ahora, porque no es precioso cumplir así toda justicia. Porque no se es precioso cumplir así toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Pero lo único que quiero enfocarme es que, si el bautizo, y lo vamos a repasar al final, pero si el bautizo fuera necesario para la salvación, entonces, ¿por qué Cristo nos dejó el ejemplo del bautizo en bautizarse él mismo? O sea, el bautizo es un símbolo de lo que él iba a pasar, ¿verdad? La muerte, el sepulto y la resurrección de Cristo. Dice, y luego versículo 16 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En otras palabras, no pueden haber sido gotitas, porque para que Cristo fuera bautizado, tuvo que estar adentro del agua para poder subir luego del agua, ¿verdad? Y es una representación de que cuando nosotros estamos en el agua, estamos enterrados, cuando salimos o subimos del agua, estamos enterrados, luego resucitados, enterrados en la muerte, en la figura de la muerte, y luego resucitados como Cristo resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son varias religiones que promueven el bautismo? De bebés, o el bautismo equivocado, o el bautismo para la salvación. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica oriental, la iglesia católica, los metodistas, la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, son varias de las religiones que les gusta que bautizan de esa manera. O sea, con gotitas y chispas, los luteranos son individuos, o son iglesias que tienen falsos profetas, que tienen falsas doctrinas. Y esa es una doctrina muy falsa, especialmente porque, por ejemplo, los católicos que dominan el mundo hispano en la religión católica, eso es para sellarlos, para que si el bebé llega a morir, tenga su salvación. Pero la Biblia es bien clara de que la salvación es cuando uno entiende el bien y el mal. Entonces, si uno muere antes de entender ese concepto, y este no es la predicación, o sea, no es el punto del mensaje, pero es un buen punto de que los bebés, la Biblia nos da el ejemplo de David, cuando él perdió a su hijo, dijo, yo voy a él, porque él ya no puede venir a mí. O sea, los bebés, si llegan a morir, van al cielo. Entonces, no es necesario bautizarlos. Y la razón que no es bueno promover algo así, aunque no afecta a lo mejor al bebé, es porque afecta la mentalidad del adulto que está pensando que a lo mejor si él va a entrar o va a ser miembro de una religión falsa, necesita hacer esas cosas para ser salvo. Porque, por ejemplo, hablando de los católicos, ellos, parte de la doctrina no más es el bautismo, sino el catequismo, y de que la iglesia es parte de la salvación. Y nosotros sabemos que Cristo es la salvación. En Juan 3, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Juan 3, 22, y si quieren, vayan a Hechos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Vayan a Hechos 8, yo les voy a leer en Juan. Juan 3, 22, dice, Después de estas cosas vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba, y también Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque allí había mucha agua, y venía y eran bautizados. Entonces, el punto de ese versículo es que ¿Cómo bautizaba a Juan? Él bautizaba ahí porque había mucha agua. No sé si se acuerdan, el año pasado bauticé a un individuo alto, medía seis pies, ocho pulgadas, y mucho más alto que yo, y cuando lo bauticé tuvimos que llenar el bautismal hasta arriba, y luego cuando lo bauticé el agua se sobrepasó. ¿Por qué? Porque necesitábamos mucha agua para poder empaparlo, para poder sumergirlo adentro del agua, ¿verdad? No le eché tantitas gotitas porque eso no es bíblico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debe uno bautizarse? Y estamos en Colosenses y luego ustedes están buscando Hechos. Hechos, capítulo ocho. Hay que bautizarnos porque el bautizo representa la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo. O sea, eso es lo más importante porque cuando estamos dando el Evangelio, tenemos que entender todo el Evangelio, ¿verdad? Mucha gente piensa que Cristo existió, pero no creen que Él resucitó. Mucha gente piensa que Jesús fue un profeta. Nosotros creemos en Cristo de la Biblia, y la Biblia nos hace muy claro que esta es una representación de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dice, también nos dicen al final de los primeros versículos que leí, que es novedad de vida. O sea, es un símbolo que también nos da la conciencia para tener una nueva vida. Y la nueva vida, la Biblia nos dice que es algo que tenemos que renovar diariamente. Obviamente no hay que bautizarnos diariamente, pero es algo que para tener ese enfoque, para tener esa visión, vamos a empezar, o ese testimonio de Cristo, este es como el punto de empieza, ¿verdad? Este es como el punto de activar esta cosa. Entonces dice, y luego también otra cosa que es, es el primer símbolo de obediencia a Cristo después de la salvación. O sea, no antes de la salvación, sino después. Todas las veces que yo supuestamente fui bautizado, además me mojaron. O sea, además tuve un bautizo en mi vida. De las tres ocasiones donde uno puede decir, ese Enrique fue bautizado, la única que cuenta en mi vida fue la vez que me bauticé después de aceptar a Cristo a la edad de 25 años. Y Colosenses 2.12 nos dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también sois resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces dice, en el cual también sois resucitado, ¿con quién? Con Él. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, ese es el evangelio que damos, ¿verdad? Cuando andamos predicando y tocando puertas, les damos el evangelio, les decimos que Cristo murió, que Cristo fue al infierno, que Él resucitó, que ahora está en la mano derecha de Cristo. Y luego les preguntamos, ¿ustedes creen esto? Y si lo creen, entonces es cuando seguimos con el evangelio y les enseñamos que es por creer en Cristo, porque aceptamos el regalo gratis de Cristo para tener la vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cuándo y dónde debería uno de bautizarse? Porque para los hispanos, o sea, hacen un bautizo en la iglesia católica y es fiesta, y es fiesta en grande, ¿no? O sea, vestidos, pachangas, y es en México, es mariachis, y comida, y taquiza. En otros países puede ser un poquito diferente, pero nada más son los términos diferentes. El concepto es igual, ¿verdad? Pero la Biblia nos va a ejemplos de que no es así. Es algo inmediato, dice en Hechos 8, versículo 26, dice, Y el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces, él se levantó y fue, y aquí un etíope, eunuco, eunuco, hombre de gran autoridad bajo Cándase, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba y sentado en su carro, leía el profeta Isaías. Y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, le oyó que leía el profeta Isaías, y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré a no ser que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudó delante del tranquilador, así no abrió su boca. En su humillación, su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y le respondió el aúnico a Felipe, dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y no era necesario incluir todos estos versículos, ahorita pongan su dedo ahí en versículo 36, porque es donde nos vamos a enfocar, pero me gusta hacer todas las cosas en contexto, específicamente cuando vamos a atacar una doctrina básica, que las religiones falsas tratan de cambiar y luego lo hacen mentira. O sea, en contexto, ¿qué hubo antes del bautizo del Etíope? O sea, fue el evangelio de Cristo. Primero, él estaba leyendo la Biblia. Punto número uno de este, o subpunto de aquí, es de que él estaba leyendo la Biblia y no entendía. O sea, uno no puede entender la escritura de Cristo si no tiene el espíritu de Cristo. Mucha gente lee la Biblia, por eso, los que están perdidos leen la Biblia y no la entienden. Número dos es que Felipe lo instruyó y le explicó lo que estaba leyendo. Ahí le dice, o sea, ¿él está hablando de él o de alguien más? ¿Y Felipe qué hizo? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesús. O sea, lo más importante, el punto número uno de nuestra vida, después de aceptar a Cristo, es predicar el evangelio de Jesús. Ahora, con eso dicho, hay que también aprender todas las otras doctrinas. Y si tenemos la oportunidad, hay que inculcar o hay que conmover a los hermanos y hermanas en Cristo a que se bauticen, a que lean su Biblia, a que vengan a la iglesia. Pero si no vienen y están salvos, bueno, tan siquiera van a tener una eternidad con Cristo porque van a evitar el infierno, ¿verdad? Entonces, versículo 36 dice, Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijeron al eunoco, He aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, él preguntó correctamente, o sea, ¿qué es lo que me impide a que me bautice? Y Felipe le dijo, Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le respondió, dijo, y él respondiendo dijo, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunoco y le bautizó. Si vemos, hay un orden a lo que Dios hace. O sea, no nada más lo dejó ser bautizado, sino primero tuvo que ser, aceptar a Cristo y luego bautizado. Si se acuerdan, para varios de ustedes que están aquí, antes de que yo los hubiera bautizado, les pregunté que si creían en Cristo, el Evangelio de Cristo. De hecho, hice un repase porque no los conocía muy bien y lo primero que quería hacer es, no nada más iba a bautizar a alguien, nada más porque les gustaba la ceremonia del bautismo. O sea, el bautismo es algo serio para novedad de vida. Entonces, y si notan, por eso también en español uso yo una versión de la Biblia que se llama La Reina Valera Gómez 2010 o las versiones antiguas, La Reina Valera Antigua o de los 1500 o 1600, porque las nuevas versiones quieren pervertir la palabra de Dios. Hay otra versión también que se llama La Nueva Versión Internacional que es muy popular en inglés, pero también es muy popular ahora en los países hispanos. Y si uno fuera a abrir su Biblia a Hechos 8 y el versículo 36, leerían, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el Eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y luego desaparece el versículo 37 y brinca inmediatamente al versículo 38 que dice y mandó detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el Eunuco y le bautizó. En otras palabras, omitieron o removieron lo que es necesario para que uno se bautice, que es creer en Cristo. Y ese es y ese es el mensaje falso que muchas religiones están inculcando en sus iglesias, que es además bautizamos a la gente para que sean miembros o para que tú sepas que es la salvación, pero no es cierto, o sea, la salvación es primero y luego el bautismo, ¿verdad? Y luego, ¿dónde se bautizaron? Inmediatamente, donde hay agua. O sea, ahora en las iglesias modernas hay un bautismal, pero si no hay, si encontramos un laguito, una alberca, ahí inmediatamente en el mar los bautizamos, ¿verdad? En el mar hay mucha agua, entonces definitivamente ahí los podemos bautizar. Volten nada más unas páginas a la derecha a Hechos 16, Hechos 16 y versículo 25, les voy a dar otro ejemplo de que alguien cuando acepta a Cristo debería de, si es posible, bautizarse inmediatamente. Dice versículo 25, pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían y repentinamente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron y despertando el carcelero como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se quería matar pensando que los presos se habían escapado mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún daño pues todos estamos aquí el entonces pidiendo luz entró corriendo y temblando se derribó a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo señores que debo hacer para ser salvo y ellos le dijeron y ellos dijeron creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa y el tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida fue bautizado el y todos los suyos cuando fue el bautizado enseguida a que horas fue que lo bautizaron un poquito después de la medianoche o sea no es fiesta no es ceremonia no es para la gloria de los hombres es para la gloria de Dios o sea es un acto que hacemos en obediencia y de hecho es un acto en donde nos humillamos delante de Dios para que nos pueda llenar de su espíritu y caminar en novedad de vida o sea en una vida nueva donde podamos hacer cosas grandes y poderosas y excelentes para Cristo pero no es para que todos disfruten de una taquiza y de una fiestota y de todo lo que viene con una si no es para la gloria de Cristo entonces es inmediato si está tu familia excelente y si no excelente también o sea el bautismo es algo entre tú y Dios y es lo que uno hace con cierta voluntad para poder tener una nueva vida o sea un nuevo camino en él y hasta cuando nosotros nos bautizamos eso no nos limpia los pecados o sea vamos a seguir pecando la Biblia dice aún pecadores vamos a a Marcos y a quien debe ser bautizado y quien debe de bautizar entonces la primera la primera ya la contestamos pero es un repase quien debe de ser bautizado los que creen en Cristo nadie más no hay calificación no hay ninguna otra o sea no importa si leen la Biblia diez veces no importa si diez van bastante no importa si fueron a otra religión si no creen en Cristo no deben de ser bautizados ahora la otra pregunta no está muy clara pero es importante porque hay gente que pregunta quien debe de bautizar la Biblia no es muy clara no nos da un versículo específico que dice con certeza quien debe de bautizar pero si vemos los ejemplos bíblicos sabemos con certeza de que los que bautizaron fueron líderes miembros ordenados por Dios o por otros pastores son pastores son profetas son apóstoles por ejemplo Juan el Bautista o los apóstoles o individuos así o sea Felipe era un apóstol entonces para para estar un poco más seguros o no o no tener confusión yo soy más cómodo y prefiero que sea un alguien que sea ordenado o un líder en la iglesia no nada más cualquier persona y la razón que eso es importante también es porque o sea imagínense si uno agarra la onda de bautizar a todo el mundo y no conoce las escrituras bien entonces se va a hacer se puede hacer hasta una cosa de un punto de arrogancia o un punto de presumir de que yo yo llego a todos al mundo y digo yo llego yo doy el evangelio a todos y los llevo a Cristo y los bautizo también o sea puede puede que que lleva un camino sino que no es muy bueno no no les voy a dar ningún la Biblia no nos dice eso en ninguna en ninguna escritura pero si vemos o sea los ejemplos que tenemos todos los que bautizan son gente ordenada gente que Cristo escogió o Dios escogió o los apóstoles o otros pastores sino y les voy a dar un versículo en Marcos 1 versículo 4 dice bautizaba Juan en el desierto Juan el bautista obviamente y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados y salía a él toda la provincia de Judea y a los de Jerusalén y eran todos bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados y Juan estaba vestido de pelo de camello y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre y predicaba diciendo viene tras mí uno que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado yo a la verdad o esa bautizado en agua pero él os bautizará con el espíritu santo entonces vemos que Juan el bautista no nada más está bautizando por bautizar sino está bautizando por la fe porque creyeron en Cristo dice yo a la verdad o es bautizado en agua o sea él está dando el símbolo pero dice pero él os bautizará con el espíritu o sea Cristo ya nos bautizó con el espíritu pero yo les estoy dando el ejemplo del bautismo de agua verdad entonces vemos que quien debe ser bautizado el que cree en Cristo quien debe bautizar preferible los líderes o sea no es exactamente una doctrina así de muerte y vida de que los vamos a correr a la iglesia pero al menos nosotros en esta iglesia vamos a estar en el lado más seguro y más seguro es de que los líderes de la iglesia los que predican los pastores son los que deben de tener la habilidad de bautizar ahora unos puntos importantes y con esto cerramos el sermón primero hay que hacer otra vez el repase de que uno es sumergido o sea es empapado si no eso no cuenta como bautismo o sea no son gotas no es medio bautismo no es entra y sale es completamente bajo el agua ¿verdad? y es solo después de la salvación antes o sea nada más se mojó uno o sea las veces que alguien me bautizó antes no fueron bautismos por eso no me gusta usar esa palabra pero la gente es lo que entiende ¿verdad? pero realmente nada más me bañaron en agua sucia y luego ni usaron jabón ni me secaron ni nada más me dejaron estar ahí sufriendo ¿verdad? y luego si realmente el bautismo fuera necesario para la salvación entonces ¿por qué se bautizó Jesús? o sea son buenas preguntas son cosas buenas para aprender porque es lo que la gente va a pelear y es lo que la gente va a tratar de hacer para mentirle a uno para convencerlos de que es necesario para la miembrosía de una iglesia o para la salvación de uno ahora les voy a dar tres versículos o ejemplos pero antes de los ejemplos les voy a dar dos ejemplos donde el bautismo es después de la salvación pero es por Cristo Jesús y aparte de eso de que si alguien dice a mí me bautizaron pero no entendieron el evangelio hay que bautizarlos después de que entiendan el evangelio en Hechos 19 versículo 1 en Hechos 19 y luego vamos a estar en 1 Corintios en Hechos 19 dice y aconteció que mientras Apolos estaba en Corintio Pablo habiendo pasado por las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste ahora pongan atención a la pregunta dice recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste acuérdese que la última vez que prediqué fue hay que creer en Cristo hay que creer para la salvación dice y ellos dijeron ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo o sea ellos no tenían no entendieron el evangelio verdad entonces les dijo este es Pablo hablando en pues en que pues fuiste bautizados y ellos dijeron en el bautismo de Juan y Pablo les dijo Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel noten que está en la mayúscula aquel que vendría después de él esto es en Cristo Jesús y luego el versículo dice cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo y habiéndoles impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban entonces el punto es de que cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús en otras palabras ellos Juan el bautista estaba bautizando correctamente desafortunadamente los que en ese momento bautizó no entendieron completamente el evangelio y Pablo aclarando este punto que hizo primero les dio el evangelio y luego los bautizó y luego los bautizó en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo en el nombre de Jesús dice ahí en el nombre del Señor Jesús y ese es un punto muy importante porque muchas veces vamos y ganamos almas o hablamos con alguien que viene a la iglesia y les decimos les damos el evangelio y aceptan a Cristo y les decimos o sea el primer símbolo de obediencia a Cristo es bautizarse y dicen a mí ya me bautizaron entonces bueno llevarlos a Hechos 19 y decirles si no te bautizaron en el nombre de Cristo en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo no fuiste bautizados porque no entendiste el evangelio no eras salvo tú estabas perdido y hasta estabas perdido en las doctrinas bíblicas básicas para poder crecer en Cristo en 1 Corintios 1.10 mientras volteen sus Biblias o busquen en 1 Pedro 3 pero en 1 Corintios 1 versículo 10 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones o sea este es un punto de división en muchas religiones muchas religiones de hecho durante la historia de los bautistas ha habido ocasiones en donde los bautistas han sido han hasta ido a la muerte por el punto de bautismo porque no creen o no apoyan a las religiones que bautizan a los bebés o que bautizan diferente ¿verdad? dice sino que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque me ha sido dicho de vosotros hermanos míos por los que son de la casa de Chloe y que hay entre vosotros contiendas digo esto ahora porque cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo ¿está dividido Cristo? ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino también sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre y también bauticé a la familia de Estefanas más que no más no sé si bautizar a algún otro porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras pero para que no se haga vana la cruz de Cristo en otras palabras lo más importante lo primordial es el Evangelio de Cristo y Pablo en este ejemplo está diciendo ¿sabes que ustedes están dividiendo? están contendiendo están peleándose sobre si sirven a Apolos o sirven a Cefas o a Cristo o a Pablo y que dice Pablo dice que bueno que no los bauticé para que no tengan excusa de decir de que los bauticé y ustedes fueron bautizados en mi espíritu sino para que ustedes crean el Evangelio de Cristo Cristo es el que reina Cristo es el rey y lo más importante dice porque no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo en otras palabras cuando nosotros tenemos contienda o confusión sobre las doctrinas básicas causamos división o sea si no lo vamos a aprender entonces mejor no diga nada pero yo prefiero que lo aprendan para que puedan predicar correctamente no nada más el Evangelio sino las doctrinas ahora lo que vamos a ver son tres versículos y con esto cerramos versículos que usan los falsos profetas o las iglesias para justificar el bautismo a la salvación en otras palabras la gente va a decir estos versículos nos apoyan o nos justifican de que uno es necesario que se bautice para ser salvo y no es cierto ¿verdad? en 1 Pedro 3.18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerte en la carne pero vivificado en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los cuales en tiempos pasados fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se aparejaba el arca en la cual pocas es decir ocho almas fueron salvadas por agua y ahora enfóquese en este versículo versículo 21 dice a la figura este es el versículo que van a usar los falsos profetas a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva no quitando las inmundicias de la carne sino con como testimonio de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo el cual habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios estando sujeto a él ángeles autoridades y potestades mucha gente dice ahí porque si suena dice a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva y luego hay un paréntesis y luego dice después del paréntesis dice por la resurrección de Jesucristo el paréntesis si nosotros sabemos gramática básica o sea yo sé la gramática mejor en inglés que en español pero hay ciertas reglas que son universales verdad el paréntesis es agregar o aclarar el párrafo pero no cambia el no cambia el significado del párrafo entonces por ejemplo si vemos ahí en versículo 21 y quitamos el paréntesis dice a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Cristo o sea porque somos salvos por Cristo no por el bautismo verdad y acuérdense que habló del bautismo del espíritu pero si leemos ahora con el paréntesis dice a la figura de lo cual el bautismo que ahora corresponde nos salva y luego el paréntesis nos va a aclarar que está tratando de decir Dios en este párrafo dice no quitando las inmundicias de la carne entonces si el bautismo quitara las inmundicias de la carne o nos salvaría diría eso pero está aclarando dice el bautismo no te quita las inmundicias de la carne o sea sigues aún pecador sigues aún pecando verdad sigues por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en otras palabras cuando yo vivo en el espíritu no peco pero desafortunadamente no vivo en el espíritu 100% del tiempo hay momentos en mi vida muchos momentos en el cual yo vivo en la carne y cuando vivo en la carne es cuando yo peco verdad y no nada más yo sino todos los que estamos en Cristo entonces dice no quitando las inmundicias de la carne sino como testimonio de una buena conciencia delante de Dios entonces es un testimonio o es un un símbolo o una figura de una buena conciencia a Dios es algo que nosotros hacemos como un símbolo a eso verdad entonces básicamente cuando alguien venga y les diga que esta es la razón que uno pues necesita bautizar para ser salvo además les explican que necesitan aprender gramática básica no es ni avanzada ni nada fuera del otro mundo o sea es lo que aprendemos en la primaria Marcos 16 versículo 15 mientras ustedes pueden ir a Juan al evangelio de Juan capítulo 3 Marcos 16 dice y les dijo id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura y el versículo 16 dice el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado ahora una de las cosas que yo aprendí desde chiquito es que hay que a veces leer las cosas despacito y con tiempo verdad con un método me acuerdo que una vez nos dieron un examen cuando estaba en la primaria y el examen nos dieron un examen sin estudiar y nada o sea llegó la maestra de un día al otro y dijo ok tienen un examen sorpresa y nos dio el examen a todos y entonces nadie estaba preparado y dijo tienen 15 minutos para acabar el examen entonces yo me acuerdo que agarré mi lápiz y me puse a contestar todo y de repente o sea iba bien rápido yo y veía que mis compañeros varios ya habían terminado y yo me ponía a pensar o sea pues no están tan fáciles las preguntas y qué pasó y entonces cuando llegas al final del examen dice si hubieras leído la primera pregunta dice que no contestes nada y que voltees el papel o sea como no leímos las instrucciones al principio empezamos a contestar todo el examen y aquí decía si tú vas a tomar este examen lo único que hacer para pasar es voltear el papel y pasaste entonces pues volteabas el papel y ya habías pasado el examen y a veces pasa lo mismo cuando leemos la Biblia o sea la gente que toma cosas fuera del contexto no lee todo en orden y entonces se adelantan ¿verdad? dice el versículo dice el que creyere y fuere bautizado coma será salvo entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo pero luego vemos que hay una separación dice más el que no creyere será condenado si fuera necesario creer y ser bautizado la próxima parte de ese paráfro hubiera dicho más el que no creyere y no fue bautizado será condenado pero lo único que nos aclara Dios es que el que no creyere será condenado y si regresamos a Juan 3 porque vamos a ir allí pero antes de eso yo voy a estar en versículo 1 pero también vemos en Juan 3 versículo 18 que dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios entonces la Biblia no se contradice de hecho nos aclara y nos apoya lo que estamos leyendo en Marcos 16 ¿verdad? entonces vamos a Juan 3 versículo 1 y luego vamos a estar en Hebreos y con eso acabamos dos versículos y terminamos y con un himno dice en Juan 3 versículo 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo príncipe de los judíos este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios por maestros digo por maestro pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está de Dios si no está Dios con él respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo como puede un hombre nacer siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu ahí está otra vez una separación no puede entrar en el reino de Dios y luego ese es el versículo que los falsos profetas usan ¿verdad? dice el que no nace de agua ni de espíritu porque el bautismo es de agua ¿verdad? pero Dios en su sabiduría nos aclara con el versículo 6 y dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije o es necesario nacer otra vez no te saques de onda y nosotros lo sabemos cuando el agua se rompe al nacimiento ¿verdad? en inglés es the water broke el agua se rompió o sea quiere decir que ya va a nacer el niño ¿verdad? o la niña entonces aquí nos aclara cuando dice el que no naciera de agua está hablando del nacimiento físico o biológico de nosotros y del espíritu ese es el nacimiento del espíritu cuando aceptamos a Cristo el espíritu ahora es incorrupto pero seguimos en la carne corrupta ¿verdad? dice no puede entrar en el reino de Dios y luego nos aclara dice lo que es nacido de la carne carne es o sea agua nacimos por el agua carne carne es y el que es nacido del espíritu mayúscula y luego vemos minúscula espíritu es no te maravilles de que te dije o es necesario nacer otra vez entonces le está diciendo a Nicodemas o sea ey sácate de esas ondas de que necesitas regresar al vientre de tu madre o sea lo que estoy hablando aquí es del espíritu no físicamente porque yo creo no sé si como se lee si Nicodemas realmente estaba maravillado o estaba siendo un poco hostigoso pero igualmente las dos cosas o sea no coinciden porque Dios la aclaró le dijo del espíritu el espíritu y de la carne la carne y luego vemos y con esto cerramos en Hebreos en Hebreos 9 versículo 11 nos aclara otra vez Cristo que fue solamente una vez dice más sentado más estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes que había de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo nos echó de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos cabrios ni de becerros sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santísimo habiendo obtenido para nosotros eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de una becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne estamos hablando del antiguo testamento de la purificación de la carne lo corrupto verdad cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y la razón que hice este ejemplo o sea que doy este versículo es porque si el agua si la sangre no puede limpiarnos la sangre de machos cabrios ni de becerros como nos va a limpiar el agua lo único que limpia que dice la Biblia es la sangre de Cristo la sangre la sangre incorrupta de Cristo es lo único que nos puede salvar y es una doctrina muy importante yo sé que fue un sermón muy básico pero a veces lo básico es lo que a veces menospreciamos porque supuestamente pensamos que lo entendemos yo me acuerdo cuando estaba chiquito mi papá nos preguntaba hacíamos una pregunta o decíamos algo y luego nos volteaba y nos decía realmente entiendes lo que acabas de decir y en nuestra arrogancia de jóvenes si no yo entiendo exactamente lo que lo que lo que dije entonces me decía ok entonces explícamelo dame la definición exactamente de lo que acabas de decir y luego nos trabábamos y nos trabábamos porque entendíamos el concepto pero no teníamos la habilidad de entenderlo profundamente para no nada más predicarlo sino enseñarle a alguien más es lo mismo con la doctrina del bautismo o sea mucha gente ha escuchado de bautismos van a iglesias y creen pero nadie realmente o poca gente les ha explicado que el bautismo tiene un significado bíblico y que hay un orden para ser bautizado entonces es muy importante cuando nosotros hablamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo al mundo hispano de que entiendan que el bautismo tiene un significado y un orden bíblica porque mucha gente va a seguir yendo a las iglesias católicas a bautizar a bebés o a las iglesias y de adultos que quieren bautizar porque quieren ser miembros de una iglesia o diezmar mejor pero la realidad es que es para novedad de vida y es el único la única meta que deberíamos de tener es que si nos vamos a bautizar es para ese símbolo de obediencia a Cristo y para novedad de vida para poder hacer grandes cosas para Cristo entonces con eso vamos a cerrar Padre nuestro que estás en los cielos gracias Padre por la oportunidad de estar aquí gracias por además darme la certeza y la fuerza de poder predicar esta palabra y mantener esta gripa un poco controlada en la voz y ayudarme a no trabarme tanto también te pido gracias de que podamos entender estas doctrinas básicas de la Biblia estas doctrinas básicas de la fe y que con esto podamos ir a combatir a los espíritus que están mandando a miles y millones al infierno entonces te pido todo esto Padre te pido que estés con los que están aquí que les des buena semana en el nombre de Jesucristo amén